En la Romana, Junta Central Electoral proclama y entrega certificados a candidatos del municipio de Villahermosa. Veamos los detalles. Para todos y todas, en nombre de los miembros de esta Junta Electoral de Villahermosa, queremos darles la bienvenida. Además de felicitarles por el logro obtenido de aquellos que han recibido en el siguiente certamen electoral. Este equipo de trabajo, esta honorable Junta, trabajamos incansablemente, todos en equipo, todos mostraron esfuerzo para que todo el proceso se desarrollara de manera correcta, de manera eficaz. Queremos aprovechar y agradecer también la colaboración de todos los partidos políticos en este proceso pasado, en febrero, durante todo el proceso, los delegados de los partidos políticos, la comprensión de los candidatos en relación al cumplimiento de las disposiciones, tanto las leyes como las resoluciones emitidas por parte de la Junta Central Electoral, así como las normativas que nosotros trazamos en un momento dado previo y hasta posterior al proceso, obviamente durante el mismo. Nosotros hemos, suponiendo, concluido esta parte del proceso electoral municipal, por nuestra parte, a cada uno de los miembros, titulares, suplentes, el trabajo de nuestra secretaria administrativa, el celeste Feliciano, su asistente, Dolores, la hermana Fanny, como le llamamos, y gracias reiteradas a Dios porque nos permitió realizar este proceso. El día de hoy le hacen entrega a ustedes, de su certificado, regidores y electo alcalde, Eduardo Familia, adelante. Bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, ser electo en la selección pasada, alcalde de Tremisilio y a este grupo de hombres y mujeres, ser electo de Tremisilio. Yo creo que la oportunidad de este pueblo está hecha. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener un consejo de regidores como el que nos estamos gastando hoy. Jóvenes que son de este pueblo, nacidos y criados en su gran mayoría. Otros que son regidores actuales que repitieron por el buen trabajo que hicieron. Nosotros lo único que tenemos que decir ahora es que nos toca trabajar, nos toca transformar nuestro municipio en una gran ciudad, la ciudad que todos queremos. Hoy nosotros inicia el proceso, ya que termina con la entrega de nuestros certificados, solo nos queda juramentarnos el 24 de abril. A partir del 24 de abril iniciaremos una campaña de concientización a todos nuestros ciudadanos, a todos los jóvenes de este municipio, para que este municipio nos enamoremos de él, lo queramos, al igual que los santiagueros quieren a Santiago. Debemos de querer nuestro pedacito de tierra, debemos de cuidar nuestro pedacito de tierra. Inicia el cambio. Gracias al Señor que Dios nos dio la oportunidad de ser alcalde. Y prometimos que venían tiempos mejores, y ya los tiempos mejores acaban de iniciar con la entrega de nuestros ciudadanos. Bien, 10 segundos a cada regidor de Villahermosa, para que el municipio le conozca y sepa quiénes son. Adelante usted su nombre. Muy buenos días, Hispana y Salama, regidor electa por el municipio de Villahermosa, partido PRL. Agradecer a todo el equipo y a todos los municipios de Villahermosa por darnos la oportunidad de ser su regidora en las pasadas elecciones. Seguimos trabajando. Saludos, mi nombre es Isair Santaván Cedeño, regidor electo por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Decido en un sitio que hemos hecho un trabajo, que este equipo se va a unir sin importar partidos, sin importar colores, todos con una misma visión de aportar el desarrollo de nuestros territorios. Sí, bueno, mi nombre es José Jorge Valdés, regidor electo por este municipio de Villahermosa, decirle a este municipio de Villahermosa, que es un centro más característico, por el apoyo del hermano Rodriero. Y vamos a seguir trabajando por el pie de este municipio y cada uno de nuestros municipios. Sí, le consejo. Mi nombre es Leonardo Mercedes Martínez, mejor conocido como africano jubilado. Voy a aprovechar para agradecer a mi municipio, Villahermosa, que me vio nacer y crecer, por confiar y elegirme para representarlo como una de las autoridades en el territorio del Ayuntamiento de Villahermosa. Muchas gracias a trabajar en conjunto. Le damos la gracia a Dios, la honra, y la gracia a nuestro municipio de Villahermosa, la gracia a nuestro municipio de Villahermosa, al pueblo evangélico, a los pastores y a todo el sector. Estamos para servir y para el desarrollo de Villahermosa al mundo de nuestro alcalde, mi tío, Eduardo Fabio. ¿Su nombre y quién es usted, Villahermosa? Vicealcardeza y Edi Manzano. Muy bien. Adelante, exposición, ¿qué partido? Mi nombre es Daniel Colanco, electo, regidor. Primeramente, darle las gracias a Dios y a nuestro municipio, cuidando la oportunidad de representarnos. ¿Su nombre? Daniel Colanco. Partido. Partido de la Libertación Dominicana. Muy bien. Rafael López, candidata electa, ya con nuestro certificado. Agradecerle primero a Dios y luego a este municipio que se levantó tempranito para que este sueño de hoy fuera realidad. Solo decirle que sigamos trillando este camino para hacer de este municipio honor a su nombre, una Villahermosa. Esto está bien. Muy bien. Nelson, que me lo planteéis. Agradecer a Dios primeramente, luego a mi equipo, en el municipio de Villahermosa por el elegido de regidor el 18 de febrero. No se equivocaron. Juntos no la hemos con el matrimonamiento preparado a la gente.